¿Sabías que la mayoría de los ricos no se consideran ricos? Hablaba con Ken Honda, nuestro nuevo orador en Mindvalley y el autor con más ventas sobre desarrollo personal en Japón. Me contó que estudió a 12,000 millonarios en Japón y les hizo esta pregunta. ¿Te consideras rico? Y descubrió que la mayoría de quienes consideramos ricos no se sienten en verdad ricos. Es como una maldición. Ken me lo explicó de esa manera cuando estuvo en Mindvalley hablando con el equipo. Contó que estuvo con millonarios de todo Japón. Y recuerda que uno de ellos acababa de recibir un millón de dólares en su cuenta bancaria. Le preguntó, ¿te consideras rico? Y él le respondió que no. A lo que Ken replicó, ¿qué necesitas para considerarte rico? El hombre lo pensó y dijo, creo que unos 10 millones me harían sentir rico. Lo gracioso, cuenta Ken, es que después entrevistó a un hombre que tenía 10 millones en efectivo. Ken le preguntó, ¿te consideras rico? Y el hombre dijo, no lo soy. Ken dijo, ¿qué necesitas para ser rico? Y dijo, un avión privado. Y después, como estaba entrevistando a tanta gente, conoció a alguien con un avión privado. Y le preguntó, ¿te consideras rico? La respuesta fue, no. En mi avión solo caben seis personas. Después de entrevistar a todos estos millonarios insatisfechos, Ken notó un patrón. Había un tipo de millonarios que sí se consideraban ricos de verdad. Y todos los aspectos de sus vidas prosperaban gracias a eso. Bueno, tenían un modelo mental único que se podría describir así. Veían el dinero como aire. Pregúntate, ¿cómo sería tu vida si el dinero fuera como aire? Déjame explicarte esto. Ken me contó que cuando entrevistó a Wahei Takeda, uno de los más ricos de Japón a menudo, llamado el Warren Buffett de Japón, Wahei Takeda le dijo a Ken que, para él, el dinero está a su alrededor. Es como el aire. Él sabe que, no importando sus metas ni en qué necesite invertir o qué necesite comprar, el dinero fluirá y estará disponible para él como el aire que respiramos. Este modelo mental es muy interesante. Sostiene que no es la cantidad de dinero que tienes ahora o los objetos que tienes ahora, sino el saber que donde necesites experimentarlo en la vida, el dinero como el aire, fluirá a ti. Esto es lo que Ken Honda llama CE para el dinero. ¿Cómo sería tu vida si tú pudieras ver el dinero como aire? Bueno, Ken afirma que al adoptar este modelo mental, nuestra vida se transforma y el dinero empieza a fluir mucho más fácilmente. Comparte más estudios de casos en la Masterclass. Si encuentras este modelo mental interesante y te gustaría adoptarlo en tu vida y hacerlo parte de tu ser, acompáñanos en la Masterclass de esta semana en Mindvalley.